Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar del ecosistema de Solana nuevamente. Concretamente vamos a hablar de criptomonedas de utilidad que están teniendo muy buen comportamiento y que aparte nos permiten sacar muy buenos rendimientos. No vamos a hablar de memecoins, a pesar de que mucha gente últimamente solo está centrada en este tipo de activos, vamos a hablar de criptomonedas que tienen sus fundamentos y que pertenecen a proyectos que se están comportando muy bien y que están haciendo las cosas muy muy bien. Así que si quieres saber de qué se trata, si estás interesado en ellas, vamos con la intro y ahora nos vemos. La primera criptomoneda de la cual os quiero hablar se llama Ray, pertenece al exchange descentralizado Radium, que es uno de los que tiene mayor volumen dentro de la blockchain de Solana y es el que normalmente se suelen montar las pools de liquidez, como por ejemplo cuando se lanza una memecoin, se suele montar directamente en Radium. Sería este que estáis viendo aquí, podemos proveer liquidez, podemos hacer intercambios, básicamente lo que podemos hacer en cualquier exchange descentralizado. Y si nos venimos aquí a lo que serían DeFi y Yama, podemos ver aquí los protocolos que estarían dentro de esta blockchain, nos encontramos que Radium sería el tercero y como tiene actualmente más de 1,6 billions de TUL, más de 1.600 millones de dólares, lo cual es una auténtica locura. Y si nos venimos aquí a la gráfica, observamos un comportamiento que ha sido espectacular en las últimas semanas. Concretamente aquí a partir del 10 de octubre, así aproximadamente, ha tenido una subida que ha sido de aproximadamente un 250% o así aproximadamente 230-240% en función del día, lo que es una auténtica barbaridad para una criptomoneda que tiene ya bastante liquidez, que además pues tiene bastante gráfica y que pues básicamente lo que ha estado haciendo es que si Solana ha estado subiendo, esta y otras criptomonedas todavía han subido muchísimo más de precio. Y a día de hoy, pues la verdad es que, a ver, esta gráfica da bastante miedo para entrar, pero no os quedéis con esto, sino que ver el vídeo a fondo y os explicaré de qué forma vosotros podéis entrar, podéis participar, podéis sacarle una rentabilidad no solamente a RAY, sino también a otras criptomonedas de las cuales os voy a estar hablando y que han tenido un patrón de comportamiento muy parecido a este. La siguiente de las criptomonedas de las cuales os quiero hablar se llama ORCA y también pertenece a un exchange descentralizado. En este caso, es un exchange que yo llevo utilizando muchísimo tiempo y que sinceramente a mí me parece incluso mucho más amigable que JUPITER, más que nada pues porque tiene algunas características muy interesantes, como que por ejemplo nosotros a la hora de aportar liquidez simplemente establecemos un token y ya ellos lo que hacen es hacer los intercambios y añadir la liquidez de una forma muy muy sencilla y muy rápida. Pero por el motivo que sea, pues la verdad es que JUPITER suele tener más éxito. El exchange en concreto sería este de aquí y asimismo pues ahora también está disponible en una nueva blockchain, que sería pues una especie como de capa anexa, una especie como de blockchain complementaria que se ha fabricado, que se ha diseñado con la tecnología de Solana y que asimismo pues sería en Ethereum, es decir que está bastante bien y de la cual podemos hablar más adelante si os parece interesante. Como os decía se llama Eclipse, la he estado mirando y ha estado pues mirando un poquito cómo funciona, pero todavía no he tenido tiempo de sacar un vídeo informando sobre ella. Y aquí podemos ver cómo pues sería lo mismo, es decir aquí tenemos una zona para hacer trading, después también tenemos a PULSE, podemos acceder a nuestra sección de portafolio, etc, etc. Básicamente pues viene a ser lo mismo pero con algunas características como las que os comentaba, que sinceramente pues me parece que están bastante bien y que personalmente a mí me gusta más que el otro exchange, pero bueno esto ya sería para gustos y en cuanto a lo que sería el exchange descentralizado en sí, lo encontramos en el puesto 14, tiene más de 300 millones y en principio pues yo le veo más potencial de revalorizarse a esta criptomoneda, pero también es cierto que Jupiter pues no deja de ser el exchange ahora mismo pues por excelencia y que seguramente la gente pues seguirá utilizando el exchange que actualmente pues tiene más TVL, pero nos encontramos con un comportamiento que no estaría nada mal y de hecho si nos venimos aquí más o menos a las mismas fechas nos encontramos también una gráfica que prácticamente es vertical y si cogimos lo que sería la regla podemos ver como también ha tenido una subida que bueno no sería de un 200 y pico por 100 pero que roza aproximadamente el 100% y que no está para nada mal. Vamos también con un token que se llama YUP que pertenece a otro protocolo muy muy conocido, muy interesante y que en las últimas fechas pues hemos hablado bastante de él y que sinceramente pues me parece que está muy muy bien también para acumular. Este como podéis ver pues ha tenido una subida pues un poquito más baja pero bueno también encontramos aquí con una gráfica que la verdad es que venía de estar rangueando durante bastante más tiempo. Entonces considero que en este sentido puede ser bastante interesante y asimismo pues también puede haber otros catalizadores que hagan que esta criptomoneda termine subiendo pues no sé de aquí a unos meses y todo sigue como hasta ahora. ¿Y por qué os digo esto? Bueno pues porque si nos venimos a Júpiter que sería esta página de aquí bien aquí nosotros podemos hacer intercambios de hecho yo normalmente suelo utilizar esta página para hacer intercambios porque lo que hace es coger los mejores precios de todas las páginas que hay asimismo pues no solamente podemos hacer un swap sino que podemos comprar en forma de DCA podemos comprar con una orden límite yo lo he probado y la verdad que funciona muy muy bien pero es que asimismo también tenemos protocolo de perpetuos tenemos votaciones nos van dando herdos en forma de tokens por hacer estas votaciones por tener aquí nuestros tokens bloqueados y os comento esto porque este protocolo estaría íntimamente relacionado de hecho son los mismos desarrolladores a otro protocolo que se llama Meteora que se supone que nos va a dar un herdo y asimismo aquí van a dar un herdo continuo si no recuerdo mal hacia el mes de enero de cada año por tanto pues la verdad que están haciendo las cosas muy bien y si nos venimos aquí a Solana podemos encontrar a Jupiter aquí en la tercera posición que tenía un poquito más de tvl con respecto a radium pero como os digo desde mi punto de vista tiene bastante potencial porque si nos fijamos en Meteora tiene también muchísimo tvl tiene más incluso que orca y se encuentra actualmente en el puesto número 10 y esta gente no para de construir nuevas cosas no paran de hacer las cosas muy bien desde que están trabajando dentro de Solana y la verdad es que ha sido uno de los catalizadores uno de los motores para que el ecosistema esté tirando tan tan bien últimamente y en cuanto a su token como os decía pues yo considero que puede tener una explosión bastante fuerte si siguen haciéndolo así seguramente de cara a que salen nuevos productos y cosas así por el estilo hasta ahora la verdad que ha tenido un comportamiento muy bueno desde que ha salido vale no sé exactamente si esta sería la gráfica total porque ahora mismo pues estaríamos en orca pero bueno de todas formas pues la verdad es que el comportamiento como podéis ver ha sido muy muy bueno y es un token que yo sinceramente pues llevo holdeando desde el principio lo bloquee y asimismo incluso he comprado más para sacarle rentabilidad como os había comentado vamos ahora con el patrocinador de este vídeo que no es otro que David el exchange centralizado desde el cual nosotros podemos comprar solana y lo podemos enviar a nuestra wallet de phantom y a través de ella podemos comprar estas criptomonedas de las cuales yo os estoy hablando ahora mismo es un exchange que funciona muy muy bien que está sobre todo muy bien para aquellos de vosotros que operéis desde países como españa ya que no requiere de kyc pero eso no quiere decir que no sea un exchange competente ya muchísimos años tienen muy buena profundidad de mercado tienen muchísimos tokens disponibles y asimismo las comisiones de retirada son muy muy baratas sinceramente os recomiendo que le echéis un vistazo que lo veáis y que lo comprobéis por vosotros mismos además pues tienen ciertas campañas tienen también opción de ERP para poder generar ingresos pasivos con las criptomonedas más importantes del mercado las más conocidas y si utilizáis mi enlace de referido pues oye vais a recibir ahí una bonificación y asimismo pues vais a estar ayudando al canal me vais a estar ayudando a mí para que pueda seguir creando este tipo de contenido os dejo el enlace en la descripción de este vídeo siguiente token del cual os quiero hablar y plataforma es camino y camino me parece una plataforma espectacular la estoy utilizando desde hace bastantes meses sobre todo de cara a aquellas inversiones en las cuales no quiero estar atento no quiero estar entrando saliendo de rango por ejemplo si yo tengo solana en holding y quiero sacarle una rentabilidad que hay más fácil que emparejarlo con algún líquido staking de solana sacarle pues por ese líquido staking ya estoy sacando una rentabilidad ya mayores por sacarle un 8% un 6% o algo así que se vaya revalorizando automáticamente esta estrategia la he seguido aquí en camino y después veréis que como con un pequeño capital con no demasiado he conseguido una rentabilidad muy muy importante y asimismo a mayores de esa rentabilidad he estado recibiendo el token km no aquí ha pasado una cosa bastante interesante que yo ya comentado de hecho de estos tokens que estáis oyendo hablar vosotros aquí ya he hablado con anterioridad no recuerdo ahora mismo y tampoco voy a estar revisando vídeos de si ha hablado en vídeos y ha hablado en tweets pero quiero recordar que la mayor parte sí que ha hablado y seguramente pues también lo había hecho en vídeos y el token camino un problema con él que fue que mucha gente estaba farmeando su erdo lo hicieron bastante mal hicieron una distribución lineal anunciaron incluso cuando iba a salir el erdo y mucha gente se desencantó con esto pero lo cierto es que la herramienta en sí lo que es el producto en sí funcionaba bien y sigue funcionando bien yo nunca me fui de camino nunca vendí mis tokens km no de hecho lo bueno que tiene es que si tú los dejas aquí vale te siguen generando te guste a decir hacen que tú generes mayor rentabilidad dentro del protocolo y asimismo pues el comportamiento del token ha sido muy muy bueno como veremos a continuación por tanto yo es un toque con el cual no he comprado pero tampoco he vendido los que he recibido y sirven pues eso para sacarle más rentabilidad a las cripto monedas que nosotros tenemos aquí depositadas en la plataforma aquí podemos pues pedir préstamos podemos dejar dinero prestado asimismo pues también podemos proveer de liquidez en un solo token podemos dejar monedas estables y sacarles una rentabilidad que incluso va en algún momento por encima del 20% he llegado a ver cosas por encima del 40% y lo bueno que tienen las estrategias aquí dentro del camino es que nosotros no tenemos que estar pendientes de ella como decía sino que simplemente dejamos ahí nuestro dinero y ya ellos lo van redepositando lo van rebalanceando para que nosotros no tengamos que hacer absolutamente nada y este tipo de estrategia normalmente no suelen funcionar muy bien pero yo que llevo bastantes meses en camino os puedo asegurar que aquí sí que funcionan muy bien es decir yo tengo varias posiciones las que os comentaba de solana con un token líquido de solana la tengo pero es que así mismo pues también para meme coins bastante conocidas llega o así memes del estilo bastante grandes he seguido esta estrategia y la verdad que me ha funcionado muy muy bien y asimismo pues vas acumulando constantemente toques de su camino y te van dando nuevos herdos en cada una de las sesiones que si la quito moneda tiene muy buen comportamiento pues todavía sirve para aumentar más las ganancias que vas generando y el comportamiento sería este de aquí este que está viviendo en pantalla otra subida muy muy fuerte a partir más o menos de esta fecha y que sería aproximadamente pues de vamos a verlo aquí un 120% ahora mismo pues ha tenido una pequeña corrección es decir que nos encontraríamos en un 100% pero a mí me parece que sigue siendo una subida muy muy buena y como os digo no es un toque con el cual pues yo esté especulando esté haciendo absolutamente nada sino que simplemente pues lo tengo ahí para generar rentabilidad a mayores me lo van dando y todo lo que me den gratis pues bienvenido sea y camino es una aplicación de las más importantes de hecho actualmente es la segunda más importante por total de valor bloqueado con prácticamente 2.000 millones de dólares bloqueados y el último de los tokens del cual os quiero hablar pero esto ya tengo que decir que lo tengo bastante menos estudiado sería cloud que pertenece concretamente a un protocolo que se llama santum y como podéis ver pues ha tenido una subida también en los mismos términos a los que hemos visto anteriormente directamente santum es un protocolo que se dedica pues a permitirnos crear liquid staking con diferentes tokens yo lo estoy utilizando para calificar en suerdo la verdad es que no fue muy bueno que digamos fueron bastante pipas y en general pues creo que la gente quedó bastante descontenta pero sigue siendo un protocolo que a nivel de tvl sigue teniendo la posición muy muy importante dentro de solana se encuentran los primeros puestos y en ese sentido pues se trata de un protocolo a tener en cuenta hasta aquí los tokens que me parecen interesantes como podéis ver se trata de tokens de utilidad pero es también muy cierto que ahora mismo entrar dentro de estos tokens comprarlos directamente así a mercado puede ser algo bastante arriesgado por ello lo que vamos a hacer es aplicar estrategias de farming yo llevo bastante tiempo farmeando con ellos llevo buscando buenas rentabilidades y os voy a enseñar las pools en las cuales yo estoy invertido y dentro de los protocolos en los cuales estoy podéis ver la rentabilidad real que me está generando y si vosotros después queréis aplicar esta estrategia pues lo podéis hacer de la manera en la cual os lo voy a mostrar bien por ejemplo aquí en orca aquí tengo tres pools montadas con esta billetera tengo más billeteras pero bueno está creo que engloba bastante bien los tokens de los cuales hemos hablado y por ejemplo tenemos aquí una posición en la cual estoy emparejando rey contra sol que tiene unos 338 dólares y que me estaría generando una rentabilidad diaria es decir esto sería lo que estaría generando yo diariamente del 3,4% vale hay que tener en cuenta que este vídeo yo actualmente lo estoy grabando en sábado es decir la rentabilidad seguramente ahora mismo haya bajado pero entre semana esta rentabilidad suele subir después también tenemos aquí una pool que está la verdad es que me parece una pool muy muy buena para esta está generando una auténtica burrada y en ella estoy emparejando a jup contra orca al 2% vale esta sería al 1% esta sería al 2% aquí tengo 418 dólares esta pool la volví a montar ayer porque sí que es cierto que hay que estar bastante encima de ellas vale yo lo que suelo hacer es acotar posiciones bastante cortas y después pues simplemente las voy abriendo una vez que se me ha encerrado porque no merece mucho la pena estar fuera de ellas y como podéis ver me ha generado la friolera de más de 20 dólares es una barbaridad esto cada día está generando 50 o 60 dólares en total después aquí tenemos una posición bastante más grande vale que está pues sí que tiene pues una cantidad más importante y aquí no se ha hablado de él porque considero que se escapa un poquito de lo que hemos hablado pero estaríamos emparejando un token de staking líquido que sería marine y sol sería m sol que le estaría dando ya una rentabilidad de por sí porque se está revalorizando con respecto al valor que ya de por sí tiene solana y después nos encontramos con jlp que sería una especie como de canasta de conjunto de tokens que engloba bitcoin ethereum solana y monedas estables y que pues está bastante bien para protegernos contra las caídas del mercado pero que cuando el mercado sube pues este toque en esta especie de combinado de toques va a subir menos y este pues está generando una rentabilidad bastante menor pero que sigues en una rentabilidad bastante buena y que pues yo me siento bastante cómodo teniendo esta posición aquí que me genera pues eso unos 20 dólares o así aproximadamente de forma diaria como nosotros podemos calcular más o menos cuánto nos va a generar una posición es muy sencillo vale simplemente pues nos venimos aquí pulsamos sobre posición de tiles estaríamos en esta yu contra orca y nos estaría diciendo que aproximadamente estaría generando unos 22 82 dólares diariamente esto me parece una auténtica locura para solamente haber depositado 418 dólares estamos hablando de que por ejemplo esta de aquí tiene más de 6 mil dólares y nos estaría generando menos estaría generando 11 55 dólares pero bueno esta es una posición que como os digo me siento bastante más seguro y de momento pues la voy a mantener pasamos al camino y fijaros lo que os comentaba decir esta pulga aquí que yo bastante tiempo en ella la cual estoy emparejando m sol contra sol es decir esto sería un staking líquido de solana que proviene de mariner que es un protocolo también muy conocido y del otro lado tengo solo decir que aquí prácticamente no tengo nada de imperman en los estarían pagando un 9% de interés reinvertido anualmente pero fijaros en el pnl es decir yo simplemente aquí tenía solana tenía claro que no quería emparejarlo con nada estable tenía claro que tampoco quería pues estar expuesto a un staking muy básico que me estuviera generando muy poquita rentabilidad y por tanto pues si lo tenía aquí depositado le he sacado una rentabilidad que pues debían ser unos 2.500 dólares en inicio y le he sacado más de mil dólares evidentemente pues ha coincidido el timing pero asimismo pues también me están dando toques me están dando recompensas en forma de esta criptomoneda que se llama mn de y no solamente tengo esta posición de aquí sino que tengo también unas posiciones ahí sobre todo de meme coins que habrá que han funcionado muy muy bien pero como podéis ver aquí me están sumando puntos y si yo me vengo aquí por ejemplo aquí a gobernanza y staking podemos ver como si pulso sobre un stake pues hoy ya tengo aquí 332 tokens y a esto había que sumarle lo que os comentaba que aquí podemos acceder a un boosting que la verdad que está bastante bien estos serían los puntos que yo voy generando como podéis ver pues estarían sumando continuamente y de esta forma pues voy generando unas ganancias a mayores que yo no contaba para nada con ellas y todo lo que me puedan dar en este sentido bueno es pero es que sinceramente esta herramienta de camino me parece para dedicarle un vídeo entero porque aquí tenemos como os decía sección de borrow al net también tenemos la posibilidad de simplemente pues depositar liquidez aparte podemos localizar las pools de una forma muy sencilla podemos ver también una moneda estable que nos puede interesar para sacar muy buenas rentabilidades como sería esta de pay usd que sería la quinto moneda estable de paypal la podemos emparejar con usdc un 11% que puede no parecer mucho pero teniendo en cuenta que son monedas estables y que son monedas estables que en principio pues están emitidas por empresas que serían bastante seguras sí que es cierto que tenemos un riesgo muy muy bajo y si nosotros buceamos aquí dentro lo que sería el protocolo nos podemos encontrar con opciones de estables tan interesantes como por ejemplo esta de aquí en la cual estamos emparejando en lo que sería el euro digital eurc contra usdc y nos estarán pagando un 45,87 por ciento como podéis ver aquí básicamente lo que está haciendo esta gente es que depositan la liquidez en horca directamente y después ellos lo que hacen es un auto compound de esta forma pues se mejora la rentabilidad para depositar es muy sencillo simplemente pulsamos aquí sobre deposit y lo bueno que tenemos aquí es que si por ejemplo nosotros vamos a depositar eurc contra usdc no tenemos por qué depositar los dos tokens sino que podemos depositar uno de ellos el que nosotros queramos y de esa manera pues se hacen las diferentes conversiones y para nosotros va a ser mucho más fácil entonces pues esto me parece que es una característica que está muy muy bien después también tenemos aquí sistemas de apalancamiento mediante los cuales podemos sacar una mayor rentabilidad solamente exponiéndonos a un toque así que es cierto que tienen algo de riesgo pero fijaros en los apr es tan buenos que tenemos por ejemplo con jlp más de un 99 por ciento de rendimiento y un sol un 20 por ciento si me parecen rentabilidades muy muy buenas y como prueba final de lo que os decía simplemente mostraros una imagen que yo creo que vale más que mil palabras aquí podéis ver algunas meme coins en las cuales yo he estado invirtiendo y la verdad que han tenido muy buen comportamiento y como podéis ver ha sido simplemente depositar aquí una pequeña cantidad que toda esta rentabilidad que estáis viendo aquí ha salido de pools en las cuales pues he dejado ahí posiciones mucho más seguras las he ido metiendo aquí se han ido revalorizando y como podéis ver esto sería lo que le ha ganado es decir aquí estamos hablando de que a lo mejor deposite pues unos 250 dólares o un poco más y que me ha generado una ganancia de 165 aquí pues tendríamos exactamente lo mismo es decir con 200 dólares o menos 150 aquí con 280 pues tendríamos 72 estamos hablando pues eso de rentabilidad es muy muy buenas a pesar de que las cantidades depositadas no han sido muy altas y asimismo como os digo esto no para de sumarme más y más puntos camino para poder sacarle todavía más rentabilidad a la rentabilidad que ya estoy generando de por sí y nada más hasta aquí el vídeo que sinceramente pues creo que ya se está quedando un poquito largo la verdad es que pues me cuesta a veces sintetizar un poquito las cosas hay muchas cosas que me gustaría contaros en los vídeos pero que tampoco quiero que se extiendan más allá de los 16 hasta los 20 minutos aproximadamente si os ha interesado todo este tema si os quedan dudas o si queréis que hable más en profundidad sobre estas cuestiones ya sabéis lo de siempre suscribiros al canal activar las notificaciones unirse al chat de telegram dejarme ahí un comentario seguirme en twitter y nos vemos en siguientes vídeos a continuación os dejo también un par de vídeos muy interesantes hasta luego y y y y